También está dentro de la misma programación. Nosotros durante el primer año de gestión, iniciamos toda una tarea de señalización y ahora ya empezamos con el recambio, cambiar las señales que hoy existen en la vía pública por señales nuevas, por señales ya reflectivas, que queden para la noche. Eso, por un lado, va a orientar, va a regular y a su vez le va a dar un toque de belleza a la ciudad. Si hoy nosotros vamos al barrio Santa Isabel, Santa Teresa, en horas de la noche ya podemos visualizar la señalización reflectiva, que inclusive a 300, 400 metros, si uno pone la luz larga, uno va a ver los indicativos. Entonces ahora se va a seguir por Manuel Oribe, después Líbano y Wilson Ferrer Aldunate. Y a su vez después toda la ciudad. ¿Hay una licitación que se abre ahora para adquirir esas señales? Sí, abrimos una licitación que está justamente en la División General de Hacienda y esperamos que en estos días, ya que de pronto ya están en la culminación, hay cuatro empresas que se presentaron, una de Rivera y tres empresas de Montevideo, de gran porte, y bueno, esperamos los resultados para seguir trabajando, porque solamente con la cuadrilla de señalización de la Intendencia, haciendo los carteles, como se hacía antiguamente, no tenemos condiciones de cubrir, ni siquiera en el quinquenio, cubrir todo el departamento. Ahora con esta nueva modalidad, trabajando con lo público y privado, hemos dado pasos importantes. En un año de gestión se pudieron ver los resultados, como por ejemplo la pintura de cebras termoplásticas, que era algo que no estaba, Rivera no estaba habituado, se hace en las grandes ciudades. Hoy ya tenemos 70 cebras termoplásticas, ya pintadas en pavimento, eso tiene una durabilidad de tres a cinco años, dependiendo del flujo del tránsito que circula en la zona. Y entonces ahí la Intendencia no tiene que volver nuevamente a pintar, o repintar, para que no queden las cebras mal pintadas, que se van despintando. Educa a la población y a su vez embellece la ciudad, que es un poco lo que tenemos que buscar nosotros, más allá de regular, de darle sentido, que uno tiene que darle también, fijarse de lo que vamos a hacer, sigan una sintonía en mejorar nuestra ciudad, darle calidad de vida a los riverenses y a los turistas, que haya una visualización adecuada para los turistas y para los riverenses.